Emprende con ESEN, cambia tu vida con este trabajo. Si estás mirando este video es porque te interesó de alguna manera en algún momento saber cómo funcionaba ESEN. Mi nombre es Leticia Bolaño y estoy acá para contarte, adelantarte un par de cuestiones. Emprender en ESEN significa tener una empresa de más de 40 años con trayectoria en Argentina, son de Santa Fe, Venado Tuerto, líder en el mercado de cacerolas de aluminio y tenemos, ¿qué es lo que importa? Tres maneras de ganar. Primero, comisiones por ventas de piezas y complementos, productos de bazar. Segundo, comisiones por formar tu propio equipo. Tercero, beneficios en piezas o en pesos, que ahora más o menos te voy a empezar a detallar. Manejas tus horarios, amoldás el emprendimiento más o menos a tu vida y tu rutina, lo que sí es importante que sepas y que entiendas que esto es un trabajo, así que vas a tener que dedicarle tiempo como cualquier trabajo. Primer forma de ingreso, venta de los productos. Tenemos una ganancia del 24% de cualquiera de las piezas de bazar, complementos o productos de línea de aluminio. Por ejemplo, un flip deja una ganancia de unos 90.000 pesos. No hay mínimos de venta obligatorios, ni máximos tampoco. Podés vender a todo el país y no tenés riesgo, puesto que el cliente paga la pieza antes de generarse el pedido. Esa es la primera forma de ingreso dentro de las formas de ingresos de ESEN. La segunda es formando equipo. Simplemente para que tengas un panorama de cómo sería formar equipo, si invitas a alguien más al negocio que cumple con los objetivos mínimos y pasas a ser demostrador plata o dos personas y pasas a ser demostrador oro o tres personas y pasas a ser coordinador, vas incrementando también en las comisiones que vas a tener, tanto por ventas como por formar equipo. Tenemos varios niveles. El máximo en esta primera fase es de ejecutivo. No te quiero marear, pero sí tenés claro que desde el primer momento podés ingresar y armar tu propio equipo. Tercer forma de ingreso, todos los premios o incentivos. Todo lo que vendas suma puntos, como las millas de cualquier tarjeta. La suma de esos puntos durante el ciclo te van a permitir acceder a premios, a distintos tipos de premios. Pueden ser premios en efectivo, pueden ser descuentos en la compra de piezas, pueden ser piezas gratis. Y durante los tres primeros meses vas a poder equiparte la cocina. Siendo nuevo, entras en el programa de Inicio Rápido, donde cumpliendo cada ciclo con una recomendación de puntos sugeridos, siempre todo es sugerido, no obligatorio, vas a poder acceder a piezas con descuento, la cacerolita con el sabarín, la sartén, la cacerola con el vaporizador, el flip, siempre cumpliendo un mínimo de puntos por ciclo requerido por la empresa. Esto solamente es un pantallazo para que vos sepas qué es lo que te podés ganar. Nada de esto estás obligado a comprarlo. Siempre es recomendable y sugerido, aunque no es obligatorio, y son los premios por Inicio Rápido. Pero también, en este participamos todos, tenés otros premios por venta personal, que también accediendo a cierta cantidad de puntos bimestralmente, o sea, los puntos que hagas este mes y el mes siguiente, o el mes que viene y el otro, vas a poder acceder a distintos premios, como ves acá, una cuadrada con descuento, una cuadrada completamente gratis, o una cuadrada con una sartén. Pero también, como te decía, además de los premios en piezas, o descuentos de esas piezas, podemos acceder a premios en efectivo, y esos son los bonus por venta personal, superando X cantidad de puntos por mes, accedes también a los bonus por venta personal, que son bonificaciones en efectivo. Eso es el punto 3, todo lo que tenemos, además de las comisiones por ventas, además de las comisiones por formar equipo, todos los beneficios que tenemos en piezas, o en dinero por nuestras ventas. ¿Cómo lo vendemos? Generando nuevos contactos a través de distintas acciones, que pueden ser presenciales o virtuales, ahí es donde entra mi accionar, mi colaboración para darte ideas, sugerirte, promover algunas acciones, puede ser la venta cliente directamente, puede ser por redes sociales, puede ser por WhatsApp, puede ser por demostraciones de cocina, o talleres de cocina, puede ser por ferias, lo único que no tenemos permitido por ética de negocio, es publicar en Marketplace o Mercado Libre. Tenemos todos los medios de pago para tu cliente, no necesitas tener un postnet, solamente con la web es suficiente, vas a tener los datos para tener tu alta en la web, podemos cobrar por cuota simple, por promociones bancarias exclusivas, por Mercado Pago y Pago Fácil para el precio en efectivo, por tarjeta de débito, por transferencia, incluso no necesitas conocer los datos del cliente, se genera un link de pago que le llega directamente al cliente, y por su seguridad es el cliente el que cargó sus propios datos antes de generar el pedido, así somos mediadores, pero no manejamos información sensible de ninguna de las personas que nos compran. Tu cuenta en Essen, al tener el alta como emprendedor, vas a tener acceso a la web, donde vas a tener tu propio código y contraseña, y vas a ingresar para poder cobrar, enviando un link de pago de manera segura a tus clientes, lo que decía recién, cargar los pedidos, podés hacer pedidos a tu domicilio para la entrega personal, o directamente al domicilio del cliente, llevar un seguimiento y control de los pedidos, capacitarte on demand, y descargar el material para trabajar. ¿Qué vas a necesitar? Un dispositivo móvil, en lo posible que tenga memoria, y que tenga wifi, una o dos horas al día, dos horas al día es lo más recomendable, pero esas horas las podés distribuir en cuatro horas, día por medio, como tus tiempos lo requieran, y como requisito ser mayor de edad, ser mono tributista, y tener un servicio a tu nombre, es increíble la cantidad de gente que no tiene un servicio a su nombre, se puede reemplazar con un certificado de domicilio, pero el servicio sería lo ideal, y el mono tributo es lo que necesita la empresa para que le puedas facturar las comisiones que ellos deben pagarte. Vas a encontrar en este equipo, acompañamiento, herramientas, capacitación, las claves para que este negocio te funcione, y puedas cumplir tus objetivos, en particular mi función es hacer que el negocio te funcione, por eso existe un periodo de prueba, yo no pago las comisiones que vos vas a ganar, pero sí elijo y decido a qué personas les voy a dedicar mi tiempo, y para eso necesito que demuestres el compromiso de trabajar en ese, yo llevo 10 años en la empresa, con muy buenos resultados, con muchos objetivos logrados a lo largo de estos 10 años, y estoy dispuesta a ayudarte a que vos cumplas tu objetivo, si veo compromiso del otro lado, así que si te interesa saber más, podemos ir entrando en más detalles, más requisitos, o cómo va a ser ese periodo de prueba, anímate a emprender, estás emprendiendo en un negocio sin riesgo, no te olvides que primero el cliente paga, y después se genera el pedido, así que está completamente diseñado para que funcione, ofreces un producto súper reconocido, con trayectoria, no necesitas alquiler en un local, buscar precios, proveedores, pagar insumos de municipales, de servicios, incluso no necesitas contratar ningún empleado, solo necesitas buscar personas que quieran una ESEN, y que vos les generes la necesidad de tenerla. Si el miedo es, cómo te va a ir, si te va a ir mal, qué pasa si no vendés, te dejo una pregunta, para que te la quedes pensando, y si sale bien, busquemos juntos esa respuesta, y si sale bien, mi nombre es Leticia Bolaño, cualquier cosa estoy a un mensaje de distancia.